En un análisis a las posibles soluciones de movilidad para la avenida Adolfo López Mateos, el urbanista Héctor Castañón señaló que uno de los grandes problemas, no solo para la avenida, sino para la ciudad, es la expansión urbana y su falta de regulación por parte del Estado. Señaló que las administraciones no se atreven a tocar intereses de la industria automotriz e inmobiliaria, e incluso que el Ayuntamiento de Zapopan busca modificar el plan de ordenamiento territorial con tal de seguir con el aumento de viviendas. Por ahí ya hay herramientas, que por cierto está hoy el programa de ordenamiento territorial metropolitano amenazado por los intereses de los alcaldes para quitar esa restricción y seguir abriendo suelo para el desarrollo. El POTMED habla de que hasta que haya un 80% de consolidación urbana, que el suelo edificado y urbanizado esté cubierto al 80% con la densidad óptima, entonces se pueden abrir nuevas zonas para el desarrollo. Y eso mal que bien ha funcionado para contener la expansión, pero hoy quieren liberar eso. El especialista en temas de urbanismo criticó que no hay medidas de gestión de suelo, ni un análisis a largo plazo. Para muestra de ello, expuso que desde el 2007 no hay un estudio de origen-destino para entender por qué la gente utiliza el automóvil. Agregó que la actual y las anteriores administraciones no han previsto controlar el tráfico desde la demanda. La gente puede ser baja del camión y ciertamente falta mucho por mejorar el transporte público, pero cuando se habla de soluciones como el BRT, también requiere de la conciencia nuestra de que no vamos a poder llevar el automóvil a todos lados. Al hablar sobre el autobús de tránsito rápido, mejor conocido como transporte BRT, Castañón afirmó que puede ser una solución, siempre y cuando esté totalmente conectado con la ciudad y brinda un servicio eficiente, UDGTV, Canal 44, José Barragán.